...y el PAN, a pesar de que hace cambios, se le dificulta lograr transmitir eso. Yo creo que ahorita, por ejemplo, para la población debería estar en la mesa, continuar con la lucha contra el narcotráfico, o no, eso debería ser el tema. Y a la hora de ir a votar, yo voy a votar por continuar con la lucha contra el narcotráfico, o bajarle de tono, esos deberían ser los temas. Entonces yo creo que eso también un poco se ha perdido. La última. ¿Ya viste la película de Colosso? No la he visto. Apenas voy. Jesús, ¿ha tenido en lo personal una participación importante en las campañas políticas? Desde mi punto de vista personal, es una opinión de Carlos Grinaldi. ¿No se ha aprovechado la experiencia de Jesús González Reyes? Bueno, yo lo que hice fue auxiliar al partido en las labores de capacitación inicial, original, cuando arrancan las campañas. En las campañas me pide el partido que le dé un ejercicio de planeación a cada candidato. Eso hago. A los ocho diputados, pues sí, el ejercicio de planeación, me acerco en la medida de lo que el partido me solicita. Y todo lo que me ha solicitado el partido de ayuda lo he hecho. Entonces, quizá no tan activamente como coordinando algunas campañas y demás, porque bueno, eso estaba definido ya antes y ya había coordinadores y demás, pero no quiere decir que no estemos participando. Gracias.